Hola, Leo. Hoy es miércoles 23 de octubre de 2019 y ahora que estás en una posición interesante a nivel astrológico, notas lo intenso que es tu paisaje presente, lo que estás viviendo ahora, lo que está sucediendo en tu entorno que te inspira y te alienta. Saca a flor de piel tu verdadera personalidad y haz, sobre todo, aquellos ajustes que consideres que son necesarios. Este desbordamiento energético revelará lo mejor dentro de ti y te ayudará a vivir una etapa intensa dentro de tu realidad sentimental. La espontaneidad y frescura de tus signos serán las claves que te ayudarán a proyectarte hacia nuevas dimensiones cada vez más seguras en el área del amor. Vamos ahora con los detalles concretos precisamente de eso, del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, en estos momentos tu cuerpo está pidiendo más alimentos nutritivos, se te puede dificultar hacer tiempo para tus ejercicios y puedes olvidar tomar tus vitaminas y eso a la vez puede causarte cierta fatiga en este día. Eso te impulsará a realizar cambios, cuidarte un poquito más. Para el tema laboral, si sientes que tienes que ponerte frente a un auditorio para dar algún pequeño discurso, explicar tu trabajo o hablar en público, ten la seguridad de que podrás hacer un papel muy, muy bueno. Tendrás una oportunidad excepcional para compartir tus puntos de vista. En el ámbito económico, si has perdido un dinero en estos días, no culpes a nadie, ni te culpes a ti mismo o a ti misma. Toma medidas para evitar males mayores y al mismo tiempo utiliza esa buena energía en rehacer tu economía. Si algo ya pasó, no merece la pena continuar discutiendo. En cuanto al ámbito emocional, hay varias posiciones tensas que te advierten sobre ciertas situaciones que debes canalizar a tu favor. Es tu día para guardar las armas y seguir la fiesta en paz. Puedes estar algo tenso o tensa debido a alguna pelea o discusión con alguien querido en días recientes. Hoy es el momento de clarificar el aire y aclarear los malos entendidos, sobre todo surgidos entre ambos. Y si, por supuesto, estás en una relación que marcha bien, proponte a ti mismo o a ti misma ser tan feliz que nada ni nadie pueda cambiar esa realidad. Si esa realidad es así, sigue viviéndola ahora. Si estás soltero o soltera, esta etapa que está por venir es de un gran cambio interior que esperabas para rehacer tu vida. Por lo tanto, estarás mejor de lo que imaginas. En el ámbito energético, hoy tu energía, como no podía ser de otra forma, es muy, muy alta. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu sexto sentido que te indica lo que mejor te conviene hacer. En negativo, cuidado con dejarlo todo a la casualidad y también evita los excesos y las exageraciones. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día muy, muy tranquilo. Sientes como una gran responsabilidad en ti, como si dependiese de ti lo que tienes que hacer y, por lo tanto, te conciencias plenamente de lo que es importante que hagas, así que no tienes ningún problema para ponerte a estudiar. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día muy bueno para gestiones económicas, papeleos y cuestiones variadas. Segundo lugar, con personas del signo de Escorpio. Hoy con Escorpio hay un día alegre, equilibrado y feliz. La verdad es que hoy con Escorpio te sientes muy, muy bien. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro. Hoy con Tauro hay un día muy alegre, con una gran perspectiva y con Tauro además os ayudáis mutuamente a superar algunas cosas, algunos conflictos o problemas que hayáis podido tener. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Leo.